Unidad 2404, 3400 pies cuadrados, tiene 3 dormitorios, 3 baños, es vista oceanfront directo. Vista hacia el oeste. Estas son las piscinas. Vista hacia el este. Ok. Vamos a ver primero la sección laundry room. Y aquí hacia la izquierda tenemos uno de los dormitorios, bueno entonces el baño, por supuesto en suite. Con sus walk-in closets. Tiene vista hacia el intracostal, segundo dormitorio. Ese es el parqueo adicional que provee el edificio, además del propio. Ok. Aquí está el otro dormitorio, el tercer dormitorio, también con su baño en suite. Y también tiene vistas hacia el intracostal. El master bedroom se encuentra a la derecha del acceso principal de la unidad. Walk-in closet hacia la derecha. Tiene su baño en suite. Completo. Estos son clósetes adicionales que le han hecho, pero aquí tiene un walk-in closet de muy buen tamaño. Y el master bedroom con vista directa hacia el océano. Descodone de la derecha. Porque podrán de seguir a la derecha en continente con su baño rajích. Ese está en un orto. Y el finances sobre todo. Estos son los 의� 눈o posibilizables. La información sobre todo el corporal. Todos nuestrosSíятん par oligamos. Acса Adeló.